Amor, después de tanto tiempo sin vernos, hoy estás frente a mí, no es la vida Y quiero aprovechar para pedirte que me abraces, que me beses y que te quedes, que no hay Hoy, he vuelto a recordarte, hoy volví a llorarte, hoy solo he pensado en ti, en ti ¿Qué cosas tiene el corazón? Después de haber pasado tanto, parece que ya lo he olvidado Hoy te tengo aquí, al frente de mí, mirándome a los ojos, calmándome y siendo vos Tengo muchas ganas de besarte, tengo muchas cosas que contarte Quisiera fuertemente abrazarte, pidiendo no completamente olvidarme Hoy, quédate junto a mí, olvidemos el pasado, agárrame de la mano Y así, quédate junto a mí, ignoremos que una vez, intentamos ocultar nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor Nuestro amor Si te vas que te siente, borra que el pasado de tu mente Y siente, mis latidos son tan evidentes, piden a gritos que lo acupe Amándome lentamente, no te dejaré ir, por nada de este mundo Si este tiempo sintiamos, solo fui un vagabundo y el dolor fue tan profundo Yo te pido que te quedes, no me dejes ni un segundo Siéntate en mi falda y, déjame acariciar tu pelo Que nos hace falta, una noche de desvelo Y, besame lentamente, déjame leer tu piel Déjame besar tu boca, tus labios con sabor a miel Estoy temblando, estoy sudando y es por ti Porque te tengo junto a mí Y ahora sí, quédate junto a mí Olvidemos el pasado, agárrame de la mano Y así, quédate junto a mí Ignoremos que a una vez, intentamos ocultar nuestro amor Que es nuestro amor y vivirá Que nadie nos separará Que yo siempre estaré pa' ti, tú pa' mí Y siempre seré así, porque la vida no cambia El mundo da vueltas, pero nuestro amor se mantuvo Y tuvo que ser así Quédate junto a mí Olvidemos el pasado, agárrame de la mano Y así, oh yeah Quédate junto a mí Olvidemos el pasado, agárrame de la mano Amor, solo te pido que no perdamos el tiempo Estamos solos, tú y yo, frente a frente Quédate, por favor Quédate junto a mí Y así, oh yeah 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 Gracias por ver el video.